Bienvenidos a dondecomersano.es. Vamos a hablar de medio ambiente y cómo cuidar el planeta es una cuestión que cada vez nos importa más sin embargo existe una paradoja que es la de pensar que salvo que las grandes corporaciones y gobiernos hagan algo es imposible parar el cambio climático es importante cambiar ese paradigma porque si muchos millones de personas apostamos por ser los que damos ejemplo sin lugar a dudas cambiarán las cosas por eso hoy queremos poner en marcha algunas ideas que se pueden llevar a cabo implicando en ellas a los más pequeños de la casa de esa manera la apuesta por un planeta con futuro es intergeneracional lo importante es plantearse el cuidado del planeta en acciones cotidianas no es que no tenga relevancia poder hacer algo extraordinario como ir a plantar árboles sino que las del día a día por repetición tienen un impacto mucho mayor además cuando se incluyen en la rutina se convierten en un hábito y eso las hacen aún más importantes para que nuestro planeta deje de sufrir por eso hoy proponemos cinco ideas en las que los pequeños de la casa también están incluidos así podrás comenzar a pasar más tiempo con ellos mientras les explicas lo importante que es que puedan disfrutar de la tierra ir en bicicleta y no en coche cualquier trayecto en el que se puede evitar el coche supone varias ventajas más allá del ahorro en contaminación al medio ambiente implica también un mayor tiempo compartido con los niños y esto es algo que para ellos resulta fundamental además ese ejercicio físico algo que no hacemos lo suficiente y que influye de manera negativa en la salud así que si un remedio sobre cómo cuidar el planeta significa también invertir en salud física hoy porque no ponerlo en práctica ya separar bien los envases e incluso apostando por la creatividad sobre los contenedores hemos hablado en nuestro blog hace pocos días de hecho aunque seguro que los pequeños ya se lo saben es fundamental que esa teoría la pongan en práctica así que si todavía no separas bien todos los residuos te invitamos a preparar con ellos unos envases de recogidas caseros en los que puedan identificar ellos mismos que va donde así será mucho más divertido preocuparse en el día a día por separarlos correctamente hacer compost casero para abonar el jardín o las plantas del balcón aunque el contenedor de materia orgánica es fundamental esa materia también puede servir de abono para el jardín por eso te proponemos tomarte el tiempo de hacer los preparativos y cuidar esos residuos orgánicos hasta que se transformen en abono vivo y cuando terminéis vuelta a empezar ya que las plantas van a seguir necesitándolo hacer un calendario de tareas responsables semanal o mensual una manera de comprometerse y que resulte un reto es hacer un calendario con cosas fáciles y del día a día en el que cada miembro de la familia debe asumir una tarea por ejemplo ocuparse de los cartones que se han acumulado en el contenedor encargarse de abonar las plantas con el compost o ver si en el jardín ya hay alguna hortaliza para recoger y evitar así ir a comprarla preparar un semillero con sus verduras u hortalizas preferidas para reflexionar sobre la economía circular aunque esta acción será mucho más sencilla para aquellos que disponen de espacio exterior cualquier ventana balcón o terraza es perfecto para plantar simplemente unas plantitas de tomate de hecho la idea es que los pequeños comprendan cómo funciona la naturaleza se hagan responsables del cuidado de un ser vivo y al mismo tiempo entiendan lo fundamental que resulta adquirir productos que no requieren de kilómetros de desplazamientos la economía circular es un concepto complejo pero podría simplificarse bastante si se apuesta por hacerlo de una manera práctica muchas gracias por seguirnos siempre en nuestro espacio aquí en donde comer sano punto es y nos vemos muy pronto y con mucha más información adiós